O utilizando conos ya sea de cartón, ya sea de pastillaje o ya sea del cucurucho en el que se sirven los conos, podemos también hacer unos pinos con esta boquilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Se pueden hacer florecitas teniendo la manga en 90 grados. Tenemos la punta completamente pegada a la superficie, presionamos para que salga y hacemos un giro, levantamos. Presionamos, giramos, dejamos de presionar y levantamos. Presionamos, giramos y dejamos de presionar para levantar. Si desde que empezamos a presionar, giramos, nos queda más formada. Practicando los bordes en un molde que es similar a una torta, tenemos el de conchas, el de cadeneta, el de comas, el de comas. Conchas invertidas, el de rosetas, el de citzap, el de cordón. Y el que es en forma de... Para decorar los lados de la torta podemos hacer un zigzag grande. Podemos hacer las guirnaldas. Y las guirnaldas rizadas. Y las guirnaldas rizadas. Los arabescos. Los arabescos. Estas decoraciones se usan especialmente cuando se trabaja el borecrim o la crema mantequilla, el merengue o la crema chantilly. La puntada de canasta. La puntada de canasta. Con la boquilla más grande podemos decorar los cupcakes. O cubrirlos con estrellas grandes. Cubrimos un cold cake con borecrin rosado. La boquilla más grande para hacer flores es de este tipo. El royal icing debe estar bien duro para que se forme bien y que se sequen rápidamente. Se pueden hacer de diferentes colores. Cuando se secan se le pone el centro y ya quedan listas para ponerlas en diferentes decoraciones. Si utilizamos esta misma boquilla para cubrir la parte de arriba de un cold cake podemos decorarlo como una rosa. Empezamos desde el centro y vamos enroscando. Y vamos enroscando hacia afuera. Que piedra. Que piedra. Y ya está. Gracias. Gracias. Gracias.